No podré negarte, no podré negarte Que yo soy tu espía y tu vigilante Aunque no deba quererte, ¿por qué negar el que te quiere? Aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí Aunque no deba quererte, como callarme sin ti Aunque yo no sea tu dueño, como arrancarte de mí Tú, me convertiste en un espía, que te vigila noche y día Que vive pendiente de ti Tú, la que yo quiero en el silencio, la que quisiera darte un beso Tú, en mi mente siempre tú Linda, eres tan linda, eres la dueña de mi ilusión Linda, eres tan linda, ¿por qué robaste mi corazón? Aunque no deba quererte, ¿por qué negar el que te quiere? Aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí Aunque no deba quererte, como callarme sin ti Aunque no deba quererte, aunque no deba quererte, como arrancarte de mí Tú, me convertiste en un espía, que te vigila noche y día Que vive pendiente de ti Tú, la que yo quiero en el silencio, la que quisiera darte un beso Tú, en mi mente siempre tú Linda, eres tan linda, eres la dueña de mi ilusión Linda, eres tan linda, ¿por qué robaste mi corazón? ¡Enamorado, enamorado, yo estoy enamorado! ¡Ilusionado, ilusionado, ilusionado, yo estoy ilusionado, sí! ¡Enamorado, enamorado, yo estoy enamorado, ilusionado, yo estoy ilusionado!